A ver, ¿tá guapo o no su mamá? A ver, ¿tá sí? ¿Pero qué tiene que verlo y a qué tiene que ver esto? No, es que, es que mira, aquí no podemos arreglar yo y tú y ahí dejamos ahí a Rogelio por un lado y yo y tú no podemos arreglar de la siguiente manera. ¿Cómo es eso? No, aquí está. No hay broma, oiga, esto es una broma. No hay broma. ¿Tá guapa su mamá, sí o no? A ver, Rogelio está riendo. Es pinche Rogelio, pendejo que le da rita. Ay, ya te la vega, Rogelio. ¡Wepa, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de El Churro Show. El día de hoy traemos un video diferente. Si no lo viste, si no estás enterado, si no nos sigues en las redes sociales, aquí te la vamos a dejar abajito para que estés enterado porque hace días publicamos algo más o menos pidiendo opiniones a ustedes sobre la broma que vamos a hacer ahora. Le vamos a dar un giro totalmente a nuestro canal. Vamos a hacer una broma telefónica y como es el primer video que hicimos, por eso acudimos a ustedes para que nos dieran sus opiniones aquí en la broma, qué ideas tenían. Entonces, la broma que vamos a hacer ahora va a estar buena. Va a estar buena, va a estar buena porque, bueno, en lo particular nosotros pues nunca habíamos hecho una broma telefónica, pero pues el día de hoy, pues a ver cómo sale, les vamos a decir por qué. Porque muchos de ustedes comentaron ahí, hazle una broma a una tía que mi tía es bien celosa, dile que su marido le está poniendo el cuerno. Y otros comentaban, hazle una broma a mi esposa, ¿le habéis visto el comentario de su hija? Dile que me levantaron y pide el rescate y 20 mil pesos y cosas así. No, pero hubo un comentario que nos llamó la atención porque era de nuestra amiga Adilene Navarro que nos pidió una broma para el youtuber Oz, el compa Oz, ¿no? Sí, aquí ahorita le vamos a poner su canal para que vayan a verlo. Este güey, la neta, sus videos son como, ¿cómo te explico? Son de esos, pues, de bromas telefónicas, tiene varios videos. Entonces, hubo un video que nos llamó la atención porque sí como que creó polémica y controversia, así como que casi se agarra, ¿sí? Sí, sí, sí. Donde le hice una broma a un estafador de Facebook. Si no lo has visto, te la vamos a dejar por aquí. Sí, para que veas si lo veas y le entiendes un poquito más a la broma que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a hacer pasar por el estafador ese y le vamos a decir que... Que somos de la gente. Que somos de la gente armada y todo eso. Entonces, entonces... Y que ya sabemos dónde vive y... Sí, sí, sí. Le vamos a hacer pensar que lo tenemos bien ubicado. Entonces, pues, a ver si se asusta o a ver si no nos voltea la broma. No, es que ese güey de intrucha, güey, pero pues, ojalá y caiga la broma. Pero, pues, lo que queremos es asustarlo y, pues, a ver cómo sale este video. ¡Vámonos! Amigo, pues, le vamos a marcar. Vamos a marcarle al número que nos pasaron a ver si contesta él. No nos va a creer, güey. Yo lo vuelvo primero. Anda. Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Quién habla? Con el muchacho que hace videos para YouTube. ¿Qué muchacho era? Eh, Oz. 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 Eh, lo que pasa es que te hablo para aclarar unas cuentas que tenemos pendientes. No sé si me recuerdes. ¿Cuántas pendientes? Mira, para no hacértela muy larga. Tú hace días me hiciste una broma donde me estabas marcando que supuestamente yo había estafado a tu hijo. Entonces, a la hora de tu bromita, yo registré todos tus datos. Te tengo bien ubicado. Y ahorita aquí andamos cerca, allá de donde tú vives. Ando con mi gente. Viene mi jefe. Y queremos aclarar las cuentas. No, pues no hay nada que aclarar. Bueno, pues simplemente fue una broma. Y yo se lo dije a usted. O sea, a mí la gente me pasa los números, los datos. Y me dice eso. Sí, 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 morro. Sí, morro. Pero tienes que fijarte bien a quién chingado le estaba haciendo las bromas. Ahorita yo no hice el viaje de Adiocchi. Yo vengo sobres y mi jefe también viene bien emputado. Sí, pero como le digo, o sea, yo estoy al final de mi casa y dije que iba a broma. Este me conozco en el pedo. Bueno, así que entonces, en ese caso, usted me había dicho, usted me había dicho, ¿sabes qué? No quiero que subas eso. Y no se sube. Pero usted no me dijo nada, tampoco, pues. Mira, morro, me dejaste bien castrado aquel día. Me dijiste cosas, me dijiste groserías. El pinche video ya lo miré en YouTube. Y la neta, yo le platiqué a mi jefe la acción que te aventaste. Y mi jefe viene bien emputado. De hecho, quiere hablar contigo también. Por eso le digo, por eso le digo. Yo le dije que había sido una broma en ese momento. Y usted no me dijo nada, pues. Si usted me dice, oye, ¿sabes qué? No quiero que lo suba. Entonces, sube ese video. Sí, pero ¿qué necesidad de andar haciendo esas bromitas pendejas, pues? Pues eso es lo que va a decir. ¿Cómo es lo que va a pasar esto? A ver, yo no sé cómo. Yo te voy a pasar aquí a mi jefe y lo que mi jefe diga, eso se va a hacer. Ah, bueno. Jefe. Eh. Ah, bueno. Bueno. A ver. Eh, ¿qué? ¿Qué pedo, compa? ¿Qué pedo de qué? Ere, compa. La neta, usted no sabe con qué gente está enredando, ¿no? Sí, por eso era. Ere, oiga, oiga, ere, ere. No, no, no lo vamos a hacer mucho el pendejo nosotros. Nosotros somos... Yo, por ejemplo, yo trabajo con otro compa y mi compa es el tío. De clave cero. No sé si lo he escuchado aumentar mucho aquí en Tijuana. Es el cero tío. No. Ah, ya está mal. Está bromando. No, qué broma, compa. No hay broma. Aquí no hay broma, compa. Aquí andamos al rin pelón, como dicen las cosas. Como dice la gente. Y aquí le vamos a caer de volada. Aquí estamos cerquitos de su casa. Mire, usted no hace broma. Yo le dije a... por sanar a este vanto. Le dije que yo le estaba haciendo una broma y ese vanto no me dijo ni nada. Entonces, yo no podía tener nada que ver. O sea, yo subí la broma porque era... Mire, compa, ¿cómo no va a tener nada que ver, compa? ¿Cómo no va a tener nada que ver? Usted mismo, usted grabó el video. Usted lo subió. Usted lo subió. No, nosotros no vamos a andar con cosas. ¿Cómo dice? O sea, si yo... Si yo le he adaptado mal, supongo que me dice, ¿sabes qué, morro? No quiero que suese eso. Al contrario, él me dijo. O sea, no me dijo nada. Yo no te dije nada, morro. Yo no te dije nada. Por eso, por eso. No, no, no. A ver, a ver. A ver, espéreme, espéreme. Aquí ya es peor de usted. Mire. No, compa, compa. Mire, aquí este pendejo me tiene que decir la verdad y usted también me la tiene que decir. ¿Por qué? Porque yo no vengo de hockey, compa. A mí, ahorita le voy a pegar una justona a este porque, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí con ustedes? A ver, morro. No me esté dando la contra porque me vas a meter en pedos. Entonces, yo creo que ahorita mejor. Ahorita que lleguemos allá a tu casa, vamos a aclarar todo. Así que... Si estás... Está bien. Pero yo no estoy en colegio hasta empezar. Yo no sé qué viene. Ah, pues o te regresas o a ver cómo le haces porque aquí estamos ya cerca de tu casa y a quien esté vamos a pedirle una ajustada buena. Ah, bueno. Pero usted no lo voy a haber dicho. ¿Sabes qué, morro? No quiero que se suba ese video. Usted nunca me dijo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el pedo aquí? Bueno. Sí, compa, ¿para qué cuelga, compa? ¿Usted colgó, oiga? No, usted colgó, oiga. No, es que... Es que no lo que está queriendo porque esa madre ya tiene como un mes ese video, oiga. Ahorita me está marcando. Oiga, estábamos tratando de comunicarnos con usted, nos estábamos tratando de localizar. Nosotros tenemos gente aquí en Sinaloa y pues ya dimos con usted y pues la cosa va a estar así, ¿no? Se la voy a plantear bien porque aquí Rogelio no me está diciendo la verdad. Siento que me está echando mentir. ¡Ira, colgó! ¡Ira, colgó otra vez! ¡Varque, marque, marque! Ay, este que tiene de... Tiene que jalar, ya sacó de onda, güey. ¿Por qué chingados cuelgas, morro? No, me entró la llamada, me entró la llamada. ¿Qué llamada ni qué nada? Estamos tratando de aclarar un pedo que traemos contigo y tú sales con esas mamadas. Sí, pero ¿cuál es el problema aquí, señor? ¿Cuál es el problema aquí? No entiendo yo. El problema es que en la empresa que trabajamos nosotros nadie se pasa de listo con nosotros. En el trabajo de nosotros no hay bromitas. Nada de que videos y esas mamadas. Bueno, pues si quieres borra el video, pues por allá, ¿no? Sí, pues eso es lo que queremos. Queremos que borres el video y vas a borrar todos los videos que tengas, todo tu canal. Quiero que ya no te dediques a esa madre. Ay, señor. ¿Cómo no me voy a dedicar a esa madre? Rogelio, Rogelio. Dile que todo el dinero que gane, que todo el dinero que gane de todos los videos es de nosotros. ¿Estás escuchando, mi jefe? No, 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 no. Si no borras tu canal, si no borras todos tus pinches videos, el dinerito mierda que agarres va a ser para nosotros. ¿Entendiste? No, señor. Mira, Rogelio, dile las cosas como son, Rogelio. Dísela porque no me quiero enojar, Rogelio. No me enojo porque yo cuando me enojo, Rogelio, me enojo, Rogelio. A ver, oiga, aquí ya estamos llegando a su casa, ya estamos llegando al domicilio. Si estás ahí, sal, no queremos entrar a la fuerza. Yo no estoy en la casa, yo le dije, oiga, no estoy en Sinaloa, yo. ¿Quién está en tu casa entonces? A ver, vamos a arreglar las cosas bien como son. A ver, que su mamá salga. A ver, a ver, háblale a tu mamá. ¿Cómo le voy a hablar a mi mamá? Mira usted qué trae, pues. Háblale. ¿Está guapa tu mamá? Pues no, todo es como la suya, yo creo. Ah, chichito, sí. No te estés riendo de mí, pinche Rogelio, pendejo. No te estés riendo de mí. A ver, ¿tá guapo o no su mamá? A ver, no sé qué tiene que verlo, y aquí tiene que ver eso. No, es que, es que, mira, aquí no podemos arreglar yo y tú, y ahí dejamos ahí a Rogelio por un lado, y yo y tú no podemos arreglar de la siguiente manera. No hay broma. ¿Está guapa su mamá, sí o no? Ay, Rogelio está riendo. Es pinche Rogelio, pendejo que le da. ¡Cállate la vega, Rogelio! ¡Rogelio, cállate! ¿Y su mamá? ¡Caíste, Joto! Joto. Bueno. Ay, dígate, yo no quiero bronca. Los avichurros, güey. Los avichurros, show. Teníamos que aplicarte una, güey, pues tú se la aplicas a todo el mundo. Teníamos que cobrar una de tantas, güey, te la pasas haciendo esa gomita, entonces, pues, teníamos que aplicártela algún día. Me la van a pagar, puto. No, pa' que nos halles, güey. Está bien, canijo. Es más fácil que tallemos nosotros a ti que tú a nosotros, güey. Güey, nos estoy enculecando, si hay yo de color, me quito la tosa. No, no estoy sin la duda, le decían, güey, aquí todo el costado, güey, eh. Ah, pues ya está, güey. ¿Viste, te marcamos? No, ya, güey. si quieres todo el menú, pero... Oh, ya, por ahí, por ahí lo conseguimos. Somos gente del Rogelio. Somos gente del Rogelio. Somos gente del Cero, del Cero. Del Cero, del Cero. Del Tillo, somos gente del Tillo, de Clave Cero. De Clave Cero. Del Cero Tillo. No, jugales, me lo van a pagar, pero... Ah, no, me estás pendiente, güey. Arre, güey. Eh, órale, ya está, güey, ya está, güey. Arrata, güey. Eh, no, ya no me quiero mandar. Bueno, pues lo dejamos así. Bueno, amigos, escucha, güey, escucha. Un saludo que quieran mandar a los suscriptores. Quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de los suscriptores que no van a pagar. Amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse. Ay, ¿qué quieres, güey? Mentira, pleno, un saludo a todos los mandos de chungas. Saludos, éxito, y el mando prezo de los dos mereces. ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, amigos, esperemos si les ha gustado este video del día de hoy. Este tipo de bromas si te gustó, regálenos un like y coméntanos aquí abajito si quieres que sigamos haciendo este tipo de bromas. ¿Y qué tal no te gustó nuestro video? Ahí déjanos tu comentario como dice Chispito. Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario, dejar tu like, que eso nos ayuda a seguir creciendo como la gran familia que somos de Cevichurro Show. Bueno, amigos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Abrados! ¡Abrados!